Es bon Gibril, sí sé. Sí, ahí está. Es bon Gibril, sí sé. ¡Adiós! ¡On y va! ¡On y va, Gibril! Y... El número 5, por lo tanto, tendremos un 5 contra 5. Antes teníamos 6 contra 6. Pues un 5 contra 5 ahora. Portero. Y cuatro más. Minutitos más descuento en faceta de 5 contra 5. Este balón sí que va a ser importante. Empezó este minuto 18 18 de 5 contra 5. Vamos a ver quién la puede conseguir. Finalmente es Coro, que le ganó la partida a Raúl Martínez. Está rápido Coro, eh. Está muy rápido. Está hecho un chaval. Ferran Corominas, muy querido aquí en el español. Porque, claro, salgó con un golazo en el último minuto. Pues tocando ya con Esports. Con 1-0 en el marcador a favor. Este es Augusto Fernández. Augusto. Que tiene que retrasar el balón para Joan Inés. Joan Inés que... Este no lo cambian, eh. Es pilar fundamental en Kunisports. Al igual que Víctor Cócera. Jugando con Augusto. Augusto deja el espacio para Iñaki Villalba, que intentaba una diagonal a la que no va a llegar. Víctor, que podría hasta subir un poquito en conducción, te diría, eh. Buscando un pase muy largo. Víctor Cócera. Se cabrea, Víctor. Bueno. No os voy a decir la palabra que ha dicho la P-Word, ¿no? ¿Ah, sí? Ha dicho la P-Word. Ahí está. La P-Word. Pues ya va al ataque Quijantes. Necesita un gol para empatar el partido. Este es David López. David López tiene a Román Golobar de atrás. Román con Jordi Ross. Jordi Ross le pide el desmarque a Uri Pons. Uri Pons, la verdad que otra cosa no. Igual le pega a Segovia, eh. Pero moverse, no para de moverse el pobre Uri Pons buscando espacio. David López con Román. Román buscando ese pase para Uri Pons, le estaban esperando. Sigue persiguiendo el balón Jordi Ross, pero finalmente se lo va a llevar Coro y ojo a la contra. Uno para tres. El balón de Coro va a la banda derecha. Este es Augusto. Augusto sí que tiene tiempo. ¡Qué bien ya! Está salvando Segovia Gijantes. Segovia con el pie salvador. Y tocando con paciencia a Víctor Cócera. Y qué bien Ferran Corominas que ha esperado hasta el segundo preciso en el que le tenía que dar el pase a Augusto Fernández. No vio a Noel López que intentaba tirar un desmarque a este Siñaki Villalba. Uno para uno de momento la presión de Gijantes. Así que Víctor Cócera tiene que salir para generar un poco de superioridades. Y este es de nuevo Augusto. A Augusto no tiene muy buena idea de qué hacer con el balón. Y va a quitar el final de la primera mitad.